Vamos a recibir su palabra diciendo, pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó de a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es en mi paz. El Jesús, con su sangre, limpia el pecado, las primas verás. La poder al desmayado, por los montes que te harán. Agua encuentra en el desierto, en las noches luz verás. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es en mi paz. De Jesús, con su sangre, limpia el pecado, las primas verás. Cuando viene en tentaciones, a tu lado Cristo está. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es en mi paz. Que la sangre de Jesús es en mi paz. De Jesús, con su sangre, limpia el pecado, las primas verás. Número de Dios, con su sangre, limpia el pecado, las primas verás. Vete a ti. Hasta que llegue, que la sangre de Jesús es en mi paz. Para ser, lúce a ti. Vete a ti. La vida y mi vida, gozará de su voluntad, si lo sé, si lo sé, que la sangre de Jesús es el final, de Jesús, con su sangre, y que al Ciengador matrim, y que al Ciengador matrim, y que al Ciengador matrim, Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos por tenernos aquí reunidos una vez más, tenernos aquí, Padre, al pie del cañón, como tu palabra nos ordena, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te rogamos por todos los hermanos, las hermanas, principalmente los hermanos que están a través de internet, que domingo a domingo, o de viernes a viernes, ellos siempre están sintonizándonos, y están oyéndonos por la distancia, como es nuestra hermana Frecia, como es nuestro hermano Clavería, y con su esposa en Ovalle, como son los hermanos, Señor, que están acá en Corral de Piedra, en los hornos, Señor, blanco, victoria. Señor, te damos las gracias, porque tú has permitido, Señor, tener hermanos creyentes que algunos de ellos perseveraron aquí un tiempo, y ahora estarán en esos lugares, como nuestra hermana Elizabeth Villán. Señor, sea tu gracia bajando, nuestra hermana Lisa de Muñoz, Señor, guíela, guárdala, luego con nuestro hermano Bacú, Señor, que tu gracia sea bendiciéndole, sea prosperándole, Señor, como nuestros hermanos de Corral de Piedra, que la mayoría se congregaban aquí en este lugar, Señor, sea tu gracia bajando, tu misericordia guiándoles, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y estamos bajo esa tremenda expectativa que tu gracia, que tu palabra haga vida en cada uno de nosotros. No importan las pruebas, las batallas que tengamos, pero estamos aquí en esta mañana mirándote a ti, Señor, dándote la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, te damos, Señor, y ahora tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que obrará en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, por tu gracia, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mi hermano, a continuar con tres clases de creyentes. Fue un desahogo el viernes, pero vamos a continuar porque tu palabra es real. Voy a leer Mateo 10 y creo que Lucas 10 también. en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. y le decía, la mies a la verdad es mucha, malos obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz, sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decirle, sea acercado a vosotros al reino de Dios. Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los acudimos contra nosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti Corazín, hay de ti Besaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentada en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hade serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que oye a vosotros desecha a mí, desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y volvieron los setenta diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre estará escrito en los cielos. Mateo 10, mi hermano. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariota, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de San Meditano no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar de enfermos, limpiar reprosos, resuitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. No os preveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, sino de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias porque estamos mirando este mensaje, tres clases de creyentes. Lo hemos mirado dos reuniones ya, Señor, y cuán bien y cuán agradable es para nuestras vidas poder identificarnos en qué clase estamos nosotros. Somos bendecidos y somos prosperados porque estamos creyendo toda tu palabra, no una parte de la palabra, sino toda tu palabra. Y tu palabra es real, tu palabra es verdadera, tu palabra nunca ha fallado, Señor. Así que te damos las gracias esta mañana, Señor, ayuda a cada hermano, cada hermana que ha venido y sea tu gracia bajando, Padre. Sea tu ayudándonos, Señor, y sea tu también, Señor, sanándome de este dolor de vista que ha amanecido este día. Solamente tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple nuestras sanidades. Estamos creyendo, Señor, que tú eres nuestro gran sanador. Así que, Padre, en tu nombre, ahora lo encomendamos, Señor, para tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Todamos asiento, mi hermano? Esperamos que esta mañana Dios sea bajando y cada hermano, cada hermana haya venido orando. Amén. ¿Cuántos hemos venido orando? Yo le dije a mi esposa que hoy día amanecí con dolor de ojos. Uy, hijo, el mensaje va a ser largo, hijo. Es el consuelo que me dio, hermano. Amén. Y esperamos que Dios sea bajándome. Dios no sea ayudándome. Todos los que venimos aquí esta mañana, venimos creyendo. Creyendo que lo que recibimos el viernes, hoy día nos dará una poción más. Porque es su palabra y su palabra es vida. Amén. Que bien, hermano Maurera, firme. Amén. 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 Yo soy medio sabieso ese, hermano. Ya se veo en manos con barba y digo, hay que sacarlos de la cárcel. Ah. Quizás a muchos les gustaría usar barba. Pero nosotros tenemos honestidad que Dios nos envió a un profeta. Amén. Amén. Y cuando miramos las fotos del profeta, y en todo su servicio, predicando el nunca, lo vimos con barba. Amén. 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 Ya no íbamos como el mundo, yo me puedo vestir con buzo, o con zapatillas, o con chala. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver al rey de rey. Amén. Eso se nos fue enseñado a nosotros en la edad pentecostal. Amén. Amén. Usted está creyendo que vino a presentarse al rey de reyes. Amén. Y esa es la razón principal, mi hermano, que nosotros nos arreglamos. Amén. Si no, vendríamos todos de espor. Amén. Pero creemos que si vamos a presentarnos y vamos a tener una entrevista con el señor Piñera, y delante de su Consejo de Estado, vamos a tratar de ir, lo primero que vamos a hacer lo vamos a bañar. Amén. Quizás vamos a buscar esos perfumes que hay para baño y lo vamos a echar un poquito antes de ponernos la ropa. Amén. Y luego nos presentaremos, mi hermano, para ir lo mejor. Amén. Entonces, si a un presidente podemos ir así, ¿cuánto más al que adoramos? Amén. 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 Porque usted y yo estamos adorando a uno que nos está cambiando. Que aunque todavía nos queden mañas, estoy hablando en esta carne, pero estamos creyendo que Dios las va a cambiar. Amén. Amén. Esta carne, la batalla, la vamos a tener hasta que Dios nos transforme. Amén. Pero hay uno que va ganando siempre, que es nuestro corazón. Amén. Y estamos creyendo que para Él no hay nada imposible. Por eso, que yo a un hermano le digo que le doy ese, le meto la mano al bolsillo, saco una monedita y le paso para que compre una filiche. Amén. Es una manera de travesura, pero es una manera también de advertencia, que debemos venir a presentarnos al rey del rey a lo mejor. Aunque es travesura, aunque es travesura, pero a la vez también va una advertencia. Amén. Amén. Porque el hermano puede que se enoje, se rebele con esa travesura, pero lejos de enojarse, se va a atravesar con el Señor. Amén. Así que yo a veces le digo a algunas personas por travesura, pero le estoy diciéndole verdad, mi hermano. Le estoy diciendo por travesura, es para que no se enojen. Amén. Así que Dios le ayude, mi hermano. Dios le guarde y que ojalá no sea algo... Por ejemplo, yo veo aquí hermano, lo observo, veo las predicaciones, yo sé que a veces no está el tiempo como para afeitarnos, porque a veces los trabajos nos exigen llegar lo mejor presentable, y a veces también cuando venimos aquí al Señor, no venimos bien presentables. O a algunos se les irrita la cara y tienen problemas. Pero les quiero decirles que el Señor está en primer lugar. Amén. El Señor está más que en nuestro trabajo. Amén. Más que en nuestra presentación. Amén. Aquí venimos esta mañana a decirle al Señor, aquí estoy presente. Amén. Amén. Tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Amén. 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 Entonces cuando yo veo hermanos que un tiempo andan con barba y otro tiempo no andan con barba, otro tiempo... Yo lo veo, mi hermano, como que no han tenido una sí, dice el Señor. Amén. 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 Porque en el mensaje parado en la brecha, su siervo quería ser como los profetas antiguos, venir y profetizar, salir al desierto y después volver al desierto, irse con su barba. Y el Señor le dijo, no te he hecho como un profeta, un profeta antiguo, te he hecho un profeta para esta edad. Amén. 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 Entonces un hermano dirá, pero tenemos una escritura, una escritura, hermano, para... de la barba. Tenemos escritura, en el Antiguo Testamento tenemos escritura, que cuando José estaba en la cárcel, se tuvo que presentar ante el rey, se bañó, se limpió, se afeitó, se rasuró y se presentó lo mejor que pudo. Amén. Así que... Y Dios, en esta edad, como dije antes, Dios nos vindicó un profeta. Amén. Amén. Dios vindicó un profeta. No es cosa que él se haya vindicado. Dios lo vindicó. Amén. Un hombre se puede vindicar a sí mismo, pero otra cosa que Dios lo vindique. Amén. La cosa cambia porque es Dios vindicándolo. Amén. Recuerde que usted ni yo no nos podemos colocar ni una pluma ni nada a nuestra estatura. Es Dios quien solamente puede colocarlo. Amén. Entonces, cuando en nuestra vida marchamos y caminamos, el creyente, cuando llega a tener una experiencia con lo sobrenatural, con la palabra, ese creyente ya no puede volver atrás. Amén. 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 Porque la palabra está tomando dominio. Amén. Amén. Y cuando la palabra comienza a tomar dominio, el creyente, ¿cómo va a volver atrás? Amén. 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 O sea, ¿cómo va a dejar en ridículo a Dios? Amén. Amén. La única manera que vuelva atrás ese creyente es que solamente lo recibió aquí en la mente. Amén. Por eso es que vemos muchos creyentes a veces que fallan, muchos creyentes de los mismos nuestros, que toman, que andan botados en la calle y que hacen roban y son creyentes. Amén. Pero son creyentes de mente. Amén. No son creyentes de corazón. Amén. Y aquí estamos hablando esta mañana de creyentes. Amén. El creyente cree todas las palabras. Amén. Amén. Y el creyente no va a defraudar a otro. Amén. No le va a pedir plata a otro para no pagársela. Amén. 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 Quiero que me entiendan. Amén. 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 Yo le pongo ese ejemplo sencillo. El creyente, él si va, va a pedir algo y dice el profeta y no puede pagar en el mes, irá donde la persona, donde su patrón, irá, me va a perdonar que no le puedo pagarle por esto, por esto y por esto. Amén. 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 Será responsable. Amén. 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 Señoras, señora, antes de tiempo, señora, mire, el tiempo se me cumple en tal fecha y no tengo para pagarle, pero le voy a pagarle. Amén. Amén. El otro va con mentira, pero el creyente verdadero va a dar la cara y al dar la cara sale lo que está adentro. Amén. El otro a veces puede dar la cara, pero lo acomoda. Amén. Y yo quiero decirle a todos ustedes esta mañana que Dios nos ha llamado a ser creyentes verdaderos. Amén. Creyentes reales, creyentes, mi hermano, que un creyente, aunque le caiga la cara de vergüenza, va a decir, sí, hermano, si lo hice. Amén. 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 Pero él no se va a excusar, no le va a echar la culpa al otro, él va a enfrentarse que él es culpable. Amén. 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 Porque ya no estamos los días, no, 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 la mujer que me diste. Me enseñó y... No, tenemos que hacernos responsables. Amén. Dios nos ha dado suficiente palabra para reconocer, la palabra reconocer significa confesar, para confesar que nosotros no somos lo que debiéramos ser. Amén. 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 Y que muchas veces nos deslizamos, muchas veces caímos. Amén. Pero estamos aquí deseando no volver a hacerlo. Amén. Amén. Pero hay creyentes que continuamente se deslizan. Amén. Hay creyentes que continuamente viven en el pecado. Amén. Y viven en la iglesia, dice el profeta, y esa clase de creyentes, dice, ellos están luchando por irse a la iglesia, ellos están con el infierno. Amén. Amén. Están deseando ser cambiados, pero no pueden cambiar. Amén. 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 Pero el creyente que va en avanzada puede caer una vez. Se arrepiente, pero ya no vuelve a caer lo mismo. Porque él va, va y arregla todo y ahora va donde Dios hasta que Dios haga una sanidad. Porque el único que puede sacar lo que está malo dentro de mí es el Espíritu Santo. Y dice no descansar hasta que Dios haga esa obra. En otro mensaje dice usted debe cargar eso con oración, con oración, con oración hasta que salga. Amén. ¿Cuántos lo creen con todos los creyentes? Y a veces los creyentes caen y vuelven a caer es porque no oran lo suficiente. Dice el profeta en otro mensaje, a veces los creyentes si fallan con un hermano, le piden perdón al hermano, le confiesan. Pero luego dice ellos se sienten tan bien porque ya ese demonio salió. Pero la casa quedó limpia, quedó adornada. ¿Y quién la habita? Les tienen que ir a Dios ahora para que Dios llénese. Amén. Entonces si un hermano creyente tiene una falla hasta que Dios traiga una rellenura a eso que fallamos. Y allá de los creyentes no somos, no tenemos la capacidad mi hermano, porque lo acostumbramos a pecar. Amén. Amén. Pero el verdadero no, mi hermano. El verdadero le da vergüenza. Amén. Así que Dios le ayude. A la hermana que habla mal de otra hermana se acostumbra. Ya es una costumbre. Significa que en esta mañana va a admirar, ese es un creyente manufacturado. Y un creyente manufacturado es el más peligroso. Amén. Y el más que está al lado nuestro. Amén. Amén. Ojalá Dios nos sea ayudando. Amén. Un hombre, el párrafo 174, un hombre que me dijo una vez, un ministro dijo, no me importa señor Branham cuántas personas pudiera producir que usted dijo que fueran sanadas. Yo no lo creería. Yo dije ciertamente que no. No, usted no lo puede creer. Usted es un incrédulo. No fue para usted. Es solo para los creyentes. Amén. Uno lo tiene que creer. ¿Ven? Y ellos no lo creen. Amén. Así que cuando ven a una persona en eso, viene habló Pablo de los profetas diciendo que serían impetuosos, serían infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Amén. Allí la eficacia de la palabra. Amén. A estos evita. Amén. Fíjese. Ellos niegan la plenitud de la palabra. Amén. Pero en todo aspecto son religiosos. Son incrédulos en la verdadera palabra, aunque sea vindicada. Amén. A través de cada edad, Dios vindicó la palabra de estas personas de las cuales yo les he hablado, Noé, y así sucesivamente hasta Moisés, y todos los profetas y demás. Dios habló por medio de lo sobrenatural y vindicó la palabra. Y aún así esas personas se fueron y la abandonaron. Amén. Amén. Y aquí que tenemos a estos discípulos allí, esos sesenta, esos setenta, y observando a Jesús hacer las cosas que hacía y conocían la Escritura, y él diciéndole que eso era la edad en que esto debía de acontecer. Y entonces cuando él dijo algo, el hijo del hombre, ¿qué dieron ustedes? Cuando él comenzó a decir acerca de partir el pan y demás y siguió diciéndole acerca de grandes cosas espirituales, ellos dijeron, oh, dura es esta palabra. Él dijo, ¿qué van a decir entonces si vienen al hijo del hombre subir al cielo de donde vino? Dijo, en la carne o el Espíritu, el que vivifica, ven. Y entonces se apartaron, dijeron, oh, eso yo, eso no, yo no puedo creer esto, no puedo creer eso, ven. Ellos abandonaron la palabra, ellos ni siquiera se quedan para ver lo que acontece. Ese, ese es el incrédulo. Y entonces, ellos, ¿qué hacen entonces? Nos damos cuenta de que ellos, de que estas personas, estos creyentes, así llamados creyentes, pero los aspectos de la religión, ellos fallan en ver la verdad, identificada de la verdad de Dios, porque está en contra de lo que ellos creen, ven. No importa lo que crean, ustedes cuán felices sean, cuán religiosos sean, eso no tiene nada que ver con ello. La sinceridad, pues eso no tiene nada que ver con ello. Yo he visto personas tan sinceras, yo he visto a los paganos quemar a sus hijos, dárselo comer a los cocodilos, a madres con su bebé, eso es más que lo que un cristiano haría, ven. Sinceramente, ellos creen, sinceramente, pero están sinceramente errados. La gente dice, bueno, esta iglesia ha permanecido, pues ustedes están sinceramente errados, si es contrario a la palabra. Bueno, miren, yo no creo en tal cosa, cuando aunque la Biblia dice que era así, ven, yo no creo que nosotros tenemos que hacer esto. No importa lo que ustedes crean, que no tienen que hacer, Dios dijo que se debe hacer. Estas señales seguirán, ¿qué tan lejos? A todo el mundo, ¿a quiénes? A toda criatura. Ven, así sucederá. No, sucederá, va a suceder. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y este mensaje de la hora, de la hora que ahora estamos disfrutando, la presencia de Dios, el último día, el tiempo del atardecer, cuando las luces están resplandeciendo, y las cosas que han sido abiertas, y la palabra vindicada y probada, que es la verdad. Ambas profetizadas, se cumplen todo por medio de lo científico, y todo probó que es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y un hombre abandonar, y un hombre abandonar eso, no, él es un incrédulo, él está más allá de esperanza, él está entumecido por el poder de Satanás, así que no hay esperanza para él, él está más allá de esperanza. Ahora, ¿qué es esto? El creyente. Ahora, el incrédulo. Ahora, la tercera clase de la cual estamos hablando, es el creyente manufacturado. Amén. Ya hemos visto el creyente verdadero, el creyente incrédulo, y ahora vamos a pasar al manufacturado. Este es el tipo, el creyente manufacturado. Ahora recuerden, allí estaban los tres. Ahora nos damos cuenta ahora, de que ellos actúan exactamente como su padre Judas. Allí estaba Pedro, y el resto de los apóstoles, los creyentes. Allí estaban los setenta, los incrédulos. Y allí estaba Jesús. Se quedó ahí, él era un creyente manufacturado. ¿Qué hacen ellos? Este es el tipo que se mantiene hasta que pueda encontrar algo, una falta en ellos. Ellos están buscando todo el tiempo una excusa para ver cómo se hace y ver si es truco, si es una artimaña. Ellos están esperando para venderse. Están buscando eso. El incrédulo, él ni siquiera se espera. Él lo ha condenado y se ha ido. Pero el creyente, no importa lo que suceda, él lo cree. De todos modos, porque es la palabra. Allí están sus tres clases. El viejo incrédulo se irá a la primera cosa que es dicha que a él no le gusta. Hermano, él va a mostrar sus colores ahí mismo. Él es un incrédulo, Pablo. Salieron de vosotros porque no eran de vosotros. Desde el principio, ellos comenzaron con nosotros. O vosotros corréis bien. Dios estorbó, lo ven. Ellos salieron porque no eran de nosotros. Cuando ellos ven la palabra perfectamente avanzando, pues no querían obtener algún tipo de truco que ellos podían obrar, pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada. Está escrito en la palabra y ellos lo creen. ¿Cuántos dicen amén? Y simplemente siguen adelante. Amén. Pues eso es, siempre está escrito. Si no está escrito, pues, solo manténgase lejos de ellos. No importa lo que suceda, tiene que estar escrito. Si Dios manda un profeta y está con la Biblia, tiene que estar escrito. Amén. Ven. Y ellos ven esa palabra escrita y la creen y ven a Dios moviéndose en su palabra. Ven la hora, el mensaje, el tiempo y ellos andan con ellos. Como dije esta mañana, como ese pilato debió de haber andado de un lado al otro por el piso en la noche con su conciencia preocupada, tratando de limpiarse a sí mismo y dijo, oh, cuando sin duda él lo había considerado durante toda la noche, dijo, yo he lavado mis manos toda la noche y todavía no puedo entender. Ven, no están limpias. Nunca podré ir a encontrarme con él. Yo tengo la sangre sobre mis manos. qué cosa. Ven, nunca sean culpables de eso. Ven, está en sus manos. Solo hay una manera para quitársela y eso es aceptarla. Eso es correcto. Llegar a ser parte de ella para eso fue derramada. Ahora el cliente manufacturado se queda por ahí y actúa tan piadoso como puede, pero allí dentro de su corazón está tratando de contar qué es, qué es, cómo uno lo hace o si el país no está lleno de esa parte de hipócritas, si ese son Judas y así exactamente se queda por ahí llega a ser parte del grupo. Él era un tesorero, ven, él se queda por ahí, él siempre anda en busca de dinero. Uno puede ver esa cosa que él siempre anda tratando de buscar dinero y anda en busca de esto y él es un creyente manufacturado. Él actúa como un creyente pero allá adentro de su corazón. Recuerden, él no estaba engañando a Jesús después que se fueron los 70 y los creyentes permanecieron allí y él se volvió a los creyentes. Él dijo, todavía hay algo en ustedes porque dijo, yo he escogido a 12 y uno de ustedes es diablo. Jesús sabía desde el principio porque él era la palabra, él conocía el secreto del corazón. Qué difícil era, deténganse un momento, piensen profundamente, extensa y francamente, cuán difícil debió haber sido para él andando por ahí y un hombre llamándolo hermano y todo sabía y sabía todo el tiempo que ese era el engañador que iba a tratar de perturbarlo y venderlo por 30 piezas de plata. Cuán difícil era guardarlo en su seno y su amigo caminando con él por ahí aún le dijo amigo le llamó a Judas su amigo no he estado contigo todo este tiempo sabiendo en su corazón y no lo podía decir él sabía desde el principio quien iba a traicionarlo. Ahí está ese creyente manufacturado que sólo está esperando él cantará eso y dirá oh yo creo esto y creo esto y creo esto pero ustedes saben oye alguien decir que es tal y tal una vez ven simplemente con orejas largas amén un verdadero creyente no oye nada sino sólo la palabra eso es todo él observa la palabra él no anda buscando una excusa él no anda buscando ningún truco él cree en Dios y eso lo concluye y él sólo sigue adelante ven ahí está el creyente el incrédulo se llena en un minuto y él no se puede quedar a escuchar ni diez minutos el mensaje él tiene que levantarse y salirse está en contra de su credo y él simplemente no tendrá nada que ver con ello así que él se va y entonces el creyente manufacturado se queda ahí ese Judas ven ese es el engañador ese es él ese vivón si tengo que decir tal palabra Judas él se queda allí este es el tiempo que a veces estos creyentes manufacturados son muy populares con la gente eso es correcto estos creyentes manufacturados ven algunos de ellos son hombres piadosos perdón hombres poderosos educados con doctorados grandes salarios todos algunos de ellos son grandes hombres astutos exactamente como serían los hijos de Satanás miren como Satanás llegó hasta allí y estuvo de acuerdo con cada partecita de esa palabra él solo estaba esperando encontrar ese punto débil en Eva donde él podía desplegar su poder para engañarla para traicionarla ese era ese era Satanás y aquí está Satanás la forma de Judas en esa edad ese fue Satanás en la primera edad que era él de acuerdo con la palabra excepto una partecita él está tratando de encontrar un lugar donde él puede encontrar una debilidad y eso es exactamente lo que Judas encuentra ahora mismo él vendrá a la reunión y se queda observando hasta que él pueda encontrar ese lugarcito que él oh ahí está eso es ven oh de esa manera se hace ven así es exactamente muchos de ustedes recuerdan parado recuerdan allá aquella noche cuando aquel hombre vino a la plataforma él pensaba que había una telepatía mental de leer las tarjetas de oración como él pensó que lo había descubierto hermano él él estaba seguro que lo tenía y él vino y él él pertenecía a una iglesia que no cree en estas en el evangelio el evangelio completo y él subió a la plataforma yo estaba cansado estaba a punto de sacarme eso fue en Winsor Ontario allí vinieron desde los Estados Unidos allí exactamente al otro lado de Detroit en Winsor el gran auditorio y este hombre llegó allí con un traje gris puesto y una corbata roja un hombre de apariencia inteligente tan listo a más no poder él vino a la plataforma y yo él se acercó y yo dije bueno solo permítame tomar su mano dije estoy cansado he visto tantas visiones solo permítame tomar su mano y yo nunca me fijé en el hombre y él puso su mano sobre la mía y yo dije señor no hay nada mal con usted pase dijo oh si lo hay también y dije bueno permítame ver ahí dije no señor no hay ninguna señal no señor usted es un hombre saludable él dijo vaya a mirar mi tarjeta de oración porque hoy día hay muchos que andan hablando que al profeta le colocaba la enfermedad en la tarjeta de oración pero él las veía aquí a ver un ejemplo y yo dije no importa que puso usted en su tarjeta de oración dije yo no tengo nada que ver con la tarjeta de oración sin pensar ven ustedes yo estaba cansado y agotado y vi pero la gracia de Dios ven ustedes todavía estaba ahí recuerden si él lo envía a uno es su obligación de cuidar de uno no es la mía es la de él él lo envió a uno solo debo pararme en lo que es verdad cuando Moisés echó su vara al suelo se convirtió en una culebra y los hechiceros hicieron lo mismo que podía hacer Moisés si no pararse y esperar en la gracia de Dios eso es todo lo mismo él cumplió los mandamientos y ustedes saben que sucedió verdad ven este hombre dijo ahora él dijo si hay mire mi tarjeta de oración yo dije bueno usted pudiera haber tenido mucha fe y lo pudiera haber logrado sin pensarlo ven ustedes yo ya aún sin ponerle atención luego se desabrochó su saco y sacó su pecho y él dijo ahí lo tiene en la audiencia y yo pensé que está pasando aquí él miró a su alrededor él dijo ahí lo tienen dijo ven ven el truco ese es el juda un hombre religioso un predicador de una gran iluminación dijo ahí lo tienen yo tenía mucha fe ahora él se ha debilitado tanto que no puede leer la telepatía ven ya no le viene nada y ahí él dijo no es que mi fe era tan grande dijo yo puse eso en la tarjeta de oración y ahora él no puede captar ven ustedes dijo ese es el truco yo pensé que está pasando entonces la gracia de Dios descendió yo dije señor porque ha puesto el diablo en su corazón tratar de engañar a Dios oh que Dios nos ayude un juda moderno dije usted es de la iglesia de Cristo discúlpeme bueno ya lo dije usted es un predicador de la iglesia de Cristo usted pertenece a la iglesia de de Cristo de allí de los Estados Unidos y ese hombre está sentado allá arriba con ese traje azul puesto y la esposa de usted y la esposa de él sentado allí usted estaba sentado a la mesa anoche que tenían una cosa verde sobre ella un mantel así y determinaron que eso que esto era telepatía y que usted vendía en esta noche ese hombre se levantó y dijo es la pura verdad Dios ten misericordia de mí yo dije señor usted puso tuberculosis y cáncer esa tarjeta y ahora usted tiene eso es de usted ahora y él me agarró de la de la de la de la pernera de mi pantalón dijo yo no dijo yo yo dije no puedo ayudarle pase esto está entre usted y Dios usted escribió su condenación ahí mismo en su tarjeta y eso lo expuso y eso fue todo oh que Dios no ayude que Dios no sea una advertencia para usted y para mí de no hacer algo indebido a mí un hermanito de Ecuador de la ciudad de Esmeralda me dijo hermano Flores no pude dormir anoche porque soñaba Dios mostrándome que una hermana de su iglesia se levantaba y lo trataba muy mal y créanme eso fue así un hermano de Ecuador está avisando que se va a levantar una hermana de mi congregación y yo lo vi es que usted se queda tranquilo ¿ves? Dios sabe todo como el hermano de Ecuador Dios le avisó usted dirá no importa en donde estemos Dios va a hacer cada cosa que me va a hacer a mí y le va a hacer a usted porque Dios real y tengo presente mi esposa como me trató a esa hermana eso le prueba a mi hermano que Dios está en todo lugar tenga usted cuidado de comportarse de una manera inadecuada oh que Dios nos ayude a nosotros ahora pasaron una semana y media mi hermana se arrepintió me pidió perdón pero ya pasó ahora que Dios la ayude a buscar el Espíritu Santo para no volver a hacerlo amén estamos deseando amén pero a Dios no se le escapa nada amén 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 esta persona engañó él pensó que el profeta discernía discernía por lo que colocaban en el papelito no mi hermano el discernimiento lo da Dios amén 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 ven dice creyentes manufacturados ven engañadores engañadores tratando de encontrar alguna falta en Dios y su palabra esos son los judas esos son ven como judas terminó ven como ese hombre terminó y así es como terminan los creyentes manufacturados ven creyentes manufacturados o altamente educados o a veces y un gran enfrentamiento viene entre la palabra y el credo de ellos y cuando eso sucede ellos se venden a su denominación exactamente como lo hizo su precursor Judas Judas se vendió a su denominación vendió a Jesús la palabra a su denominación y entregó a Jesucristo después de afirmar que era parte de ello ministros a veces afirman ser siervo de Cristo y cuando la palabra es completamente identificada para ser vindicada para ese día que si es el mensaje de la hora y ellos se venderán ahí por popularidad a su denominación y cuando está hablando de a su denominación es lo que ellos creen denominación no es un grupo grande usted puede ser solo y estar denominado en su propio pensamiento amén si no si no me creen váyase ley es porque estoy en contra de la religión organizada el hermano Bracken dice Adán estaba solo y cayó allá no es muchos uno o dos siempre parte por uno o Dios le ayude que Dios saque todo lo malo de nosotros usted vieron el mensaje el viernes la piedra se estapó y que dijo su siervo quédense aquí quédense mirando este mensaje pero si muchos ministros siguieron su propia corriente amén y que es lo que nos ha hecho a nosotros trastabillar todos estos años que llevamos caminando eso ministros en un tiempo trastabillaron miraron sus propios creos sus propios pensamientos sus propias ideas pero nosotros seguimos creyendo el mensaje de la hora seguimos predicando el mensaje de la hora el mensaje de la hora no tiene nada nuevo amén todo lo nuevo que tiene es lo que los otros ministros dejaron inconcluso es nuevo porque lo estoy viendo ahora pero estaba en la palabra amén un hermano puede decir todo fue nuevo cuando se abrieron los sellos no mi hermano si no fue nuevo los sellos se abrieron para vindicar todas las palabras que su siervo venía predicando de cuando él comenzó a predicar en la iglesia bautista él ya predicaba y creía que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo él hablaba de la simiente de la serpiente y acá Dios vino y lo confirmó amén entonces muchos dicen ah no de 63 para adelante fue la vindicación no el mensaje Dios siempre lo vindicó amén del mero nacimiento que Dios lo escogió estaba la luz de Dios ahí mi hermano porque sabía que Dios lo iba a tomar para este tiempo por eso que a los 7 años le dijo nunca vayas a beber ni a fumar ni a asombrar tu cuerpo porque habría un gran ministerio nadie tendría que sacarle nada amén él dice en un mensaje aquí en no hay nadie que me pueda juzgar que he engañado a una niña porque Dios lo cuidó mi hermano amén Dios lo cuidó que no tomara no quiere que él se cuidara Dios lo cuidó amén habría un gran ministerio entonces cuando nosotros tomamos la palabra y leímos de él nos encantó mi hermano nos cautivó porque vimos que era Dios cuidándolo no que él se cuidara él Dios lo cuidó entonces quiero decirle a todos ustedes esta mañana cuando se abrieron los sellos el libro era porque en ese libro venía algo especial amén venían predestinados venían nombres amén eran creyentes mi hermano que Dios iba a levantar bajo el mensaje del tiempo del fin y se iban a quedar con todas las palabras y por eso yo le dije a usted el viernes le dije yo a usted el viernes Dios lleva un mes predicando este mensaje y hablando distintas cosas en las denominaciones de este mensaje y cuando tuve tanta batalla con los hermanos unitarios sobre todo mi hermano y dije yo un día en la noche en la noche el mes de octubre el septiembre de octubre dije yo nunca más predico este mensaje señor si tú mismo no bajas tenemos que tener una convicción tenemos que tener una seguridad mi hermano y esa noche dije yo no voy a ninguna iglesia más yo era contrario a los partidos era contrario a la política me gustaba escuchar política escuchar sobre todo a este Durán Campos que era Aguacito a Alessandri bueno tanto amigo el cura Catamirco de aquellos tiempos me gustaba hacer resúmenes con ellos pero no era partidario de la política me gustaba oírlo amén me gustaba oír los presidentes lo que planteaban y después como fracasaban Eduardo Frey Montalva como promovió el asunto de la reforma agraria mi hermano estoy hablándole antes de Allende y como la promovió mi hermano y después de ver como cayó y como ahora Allende lo que proclamó lo que pedicó y la gente no estaba preparada causó daño desastre y así vamos viendo los presidentes pueden prometer mucho pero no pueden cumplir amén pero cuando uno ve a Dios que promete y el cumple amén amén entonces esa esa mañana ella ha estado toda la noche llorando dispuesto señores si tú mismo no bajas le dije yo yo no predico más este mensaje ni voy más a ninguna iglesia bueno Dios fue misericordioso conmigo en la amanecía estaba botado de espalda le digo todavía nada y empiezan a abrirse los cielos y ese rostro salió un rostro vivo una persona viva y lo primero que sucedió y mi cuerpo se puso como que estaba en una gran cámara de hielo que tieso helado quería hablar no podía hablar y y él bajó y me estuvo cortando el pelo a tijeraso entonces yo entendí que todas las iglesias tenían una parte de la verdad pero no toda la verdad él no me habló nada lo único que yo le dije señor un momento determinado era como que todo mi cuerpo fuera fuera reventarse en mil pedazos y todo lo que le dije señor déjame ahora entiendo y ya abro los ojos y lo veo que va subiendo y se cerró los cielos entonces no estaba ni convertido y Dios bajó mi hermano Dios hace como él quiere yo tengo seguridad mi hermano de que este mensaje es verdadero porque viene a cumplir toda la palabra pero habrá muchos habrá muchos ministros que fallarán se comportarán como manufacturados amén pero lo importante es que habrá muchos creyentes que nos mantendremos al pie del cañón amén amén cuán importante es que se quede con lo que dijo quédense con lo que está ahí adentro quédense con la palabra amén no la interpreten dejen que Dios la haya moviendo amén lo que yo les puedo decir a todos ustedes no soy un predicador de aviamiento soy un predicador más quizás más de misionero porque un misionero viene para establecer la palabra en la gente no viene a congraciarse y Dios quiere que la palabra se establezca en usted y en mí amén él no viene a jugar mi hermano no es como la evangelista que puede brincar trae el fuego pero y luego se va pero el misionero dice viene para establecer la palabra y luego el pastor es el burrito de carga el que tiene que soportar a uno soportar al otro y llevarlo a un centro a la baraja oh que Dios nos ayude a nosotros que Dios nos dé gracia dio el mismo de ayer de hoy por los siglos amén yo puedo contarle tanta experiencia que Dios me ha dado sobrenaturales mi hermano pero quiero decirle mi hermano que Dios es un Dios real y Dios me cuidó a mí el año 72 que bajó esa nube en una amanecía y mostró que este mensaje era verdadero todo creyente tiene que tener una experiencia sobrenatural no que la esté buscando Dios se la dará amén y desde ahí mi hermano nunca me he escandalizado cuando un hermano ha fallado nunca me escandalicé cuando un hermano predicador lo encontré que era homosexual nunca me escandalicé con un hermano predicador que dejó a su esposa a votar y se fue con otra nunca me escandalicé con otro no, no mi hermano yo siempre he mirado a Cristo pero que he visto amén amén he visto y que he visto en mi congregación que hermano han caído y han fallado he visto que sabían muy buenos pero han fallado amén amén como dice en todas partes no se pueden coser abajo o no se puede coser peumo en la boca amén pero no tengo nada de que escandalizarme porque aquí en nuestro medio amén en nuestro medio hay hermanos que han caído en el misterio hay jóvenes que han caído jóvenes que han fallado hay otros que han vivido tomando ah hay algunos todavía están en pie amén pero Dios va a ser el que va a ser la amén amén y un día había un joven enseñando el devocional a producir esto y yo lo quedo mirando y dije me pasa algo claro era bisexual y después de un tiempo andaba marchando con los gays en el centro tenía cinco niños estuvo predicando este mensaje estuvo pastoreando un lugar pero era gay quiero que me entiendan pues yo al mirarlo algo me sucedió no lo pude sacarlo hay algo que como que Dios le advierte de algo uno no sabe lo que es y se queda tranquilo esperando que Dios nos ayude hemos visto hermanos aquí fieles al lado del ministerio y han caído amén 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 nosotros que estamos en una etapa que tiene que ser un examen muy profundo amén muy profundo amén el creyente no debe escandalizarse porque hay un hay para el que se escandaliza y hay un hay para el que causa el escándalo amén pero el creyente sigue adelante el otro queda votado pero el creyente sigue adelante amén oh que Dios nos ayude nosotros Dios nos dé gracia amén pues eso prueba que muchos ministros y muchos hermanos Dios nos hizo una obra perfecta amén amén el hecho de que Dios permitió que yo no viniera criado con papá ni con mamá a los 12 años me hizo tomar una decisión de nunca dejar un hijo votado y eso fue Dios creo que me entiendan era Dios cuidándome pero aquí habemos que Dios habemos aquí algunos que Dios no nos ha cuidado han fallado si el diablo les ganó la batalla bueno que ahora nunca más se la gane amén 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 nunca más se la gane porque él ofreció solamente una vez una vez entró a morir por usted y por mí no está muriendo toda la semana ni todos los días una vez y vino a traer eterna redención significa que el creyente puede que una vez caiga yo la acepto una vez pero dos veces ya va por mal camino amén o cuántos lo creen que Dios ha sido misericordioso con usted con el mío yo digo Dios ha sido más que misericordioso porque Dios me ha guardado Dios lo ha guardado a usted amén entonces esa es la clave en el ministerio estos días escuchaba en la entrevista al primer oficial de la iglesia de J.B. hermano ya me olvidé el nombre de lo que sucedió con el subispo mi hermano nosotros yo digo señor mejor mejor me voy a rendir y voy a enseñar la iglesia mejor cuando usted escucha esa clase de comentarios es desastroso amén que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza a que usted y yo nunca nos engañemos seamos lo más correcto posible y eso y eso pasa porque en esa iglesia llámese cuanto el grupo sea toman a un hombre y lo endiosan y el hombre toma decisiones y hace lo que él quiere o que Dios me ayude a mí también amén Dios lo ayuda a usted también amén es Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero pero lo que lo que más da alergia es cuanto mi hermano el varón no fue correcto con Dios no hablemos de plata no hablemos de los otros mi hermano dejémoslo helados un poquito ¿saben lo que lo que lo que lo que da alergia es que era dulce amén 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 porque puede que un hermano creo que le regaló un auto que costaba 80 millones de pesos lo acepto yo tuve aquí un varón que me regalaba un auto nuevo y me regalaba 10 millones de pesos no se lo acepté yo se lo puedo aceptar pero no puedo aceptar que un ministro caiga en el adulterio amén 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 yo no puedo aceptar ¿sabe por qué no puedo aceptar? porque lejos si yo lo aceptara tendría que aceptar decir que Jesús cayó y él nunca cayó y si estoy predicando a Jesucristo entonces significa que es un don sin arrepentimiento amén quiero que me entiendan yo no acepto mi hermano que un ministro este mensaje me diga ah que me desvíe y caí fallé y caí con esta mujer y después vine a confesar a la iglesia no mi hermano un hermano que cae ministro dirá sentarse perdió su carnet de identidad como ministro reconoce con un hermano que año atrás cayó falló y vino a conversar conmigo le dije mira hermano lo que te conviene hacer entrega a esa iglesita y retírate y él lo hizo así era un gran predicador pero no todos lo hacen amén hemos visto tantos que ojalá Dios nos ayude yo digo a tantos porque voy a enterar 47 años que conozco este mensaje y he visto a muchos no es porque estoy hablándole por hablarle porque lo he visto amén Dios Dios es real y nunca a mí me ha escandalizado cuando alguien ha fallado lo que me preocupo es yo no fallar amén ¿cuánto lo creen con todo su corazón? ¿cuánto creen que Dios el mismo de ayer de hoy si usted ama la palabra cree la palabra y sabe que la palabra está en primer lugar usted nunca va a querer fallar a la palabra a el otro le importa un bledo romper la palabra amén por eso que cuando el ministro no tiene a Dios en su corazón entonces va a fallar y yo yo le encuentro razón a cualquier hermano una jovencita mi hermano teníamos ahí la sala donde está el hermano no por ahí estaba la sala mía año atrás y llegó una jovencita de lota mi hermano 17 años y llegó muy bonita la niña y entró a mi oficina a conversar conmigo y me dijo que ella no podía estar sin varón o sea las puertas estaban abiertas entonces se estaba quedando la casa de un familiar aquí cerca y le dije yo no no me vas a decir que tú ya caíste con tu primo el primo tenía 15 años y ya habían caído y estaba embarazada entonces cuando hay mujeres así que vienen donde el ministro y el ministro si no tiene el Espíritu Santo papita por mano amén como sucedió esta niña que llegó de 40 años y entró a la oficina y me dijo pastor nunca me ha tocado ningún hombre ni nada le dije pero tiene que casarte le dije yo y cuando se sintió rechazada pues yo siempre me traía regalos y yo decía ¿por qué tantos regalos? claro amén y cuando se sintió rechazada ese día ella se fue a bailar a un cabaret se enudó y cayó al hospital mi hermano dos semanas duró y Dios se la llevó y estaba a grito llamándome ¿qué es lo que me entiende? no se puede jugar con Dios y que un hombre no tenga la fuerza para decir no tiene que ser Dios mi hermano amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos tiene que estar Dios en su corazón porque hay adulterio es porque se deja a Dios de lado porque un hombre casado cae en adulterio porque ya no está mirando a Dios amén el primero que debe tomar el lugar en nuestra vida es Dios mi hermano ¿lo crees? amén ¿cuándo dice el amén? amén 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 ¿lo cree con todo su corazón? tiene que estar Dios adentro y si no está Dios adentro ese hombre va a fallar con esa niña con la niña más joven con quien sea mi hermano va a caer porque falta que Dios esté adentro por eso que el verdadero creyente se conoce mi hermano es porque Dios ha hecho una obra adentro una obra hacia afuera y ya no vuelve más a hacerlo amén amén el manufacturado a fallar va a caer pero el verdadero no va a caer y no puede caer porque venía preestinado para no caer amén no es que él se cuide Dios cuidándolo amén amén aquí mi hermano conoce mi hermano también conoce a la hermana a la hija de mi hermano Zúñiga Angelita que se llama yo yo me he quedado a dormir con ella cuando había escasez de cama en el cortijo y si era sido un viejo mañoso habría abusado de esa niña porque hay viejos que son mañosos hay abuelos que también son mañosos o sea hay abuelos y hay viejos y grandes que nunca Dios los ha cambiado entonces cuando un día fueron donde el hermano Jorge a contarle una mentira y a decirle hermano no es que estas niñas que ya para la casa del hermano Flores él las manoseaba y todo dijo no hermano mi hija se acostaba con él y nunca me hizo nada oh mamá entiéndame cuando alguien es mañoso y Dios no lo ha cambiado corre peligro un hogar corre en peligro tus hijos oh Dios nos dé la fuerza tiene que ser la obra tiene que ser Dios cuánto lo creen con todo su corazón oh mi hermano el hombre sin Dios cree más la mentira que la verdad Dios tiene que hacer una obra una vida entonces año atrás un pastor me acusó de pedófilo que había querido entrar a la pieza de la niña y confiesa a tu iglesia que fuiste a esto y yo le confesé a la iglesia ese tiempo le confesé a mi esposa saqué los pasajes para ir con mi esposa para arreglar me dijo no vengas nada ya no fui después de treinta y tantos años donde quiera que iba conversaba la gente lo sabía la gente cree más la mentira que la verdad puede ser que uno ve las dos caras de la moneda si usted no tiene el Espíritu Santo va a creer más la mentira que la verdad porque el Espíritu Santo viene para sacarlo de toda mentira y después de los años el hermano ordenó su iglesia ordenó el lugar ordenó la familia y le dijo mira toda la vida sabió por mi padre esto esto y esto la niña le dijo no nunca pasó nada y me mandaron un video yo por años callé calladito seguimos predicando seguimos hablando pero quiero que me entienda pero uno ve que la gente cree más la mentira que la verdad así que yo le digo esto se lo digo de plena plana estaba recién conversando a hermano allá en Osorno y le dije mire hermano tiempo me acusaron y ellos sabían toda la verdad o sea toda la mentira verdad le dije no vaya así hermano pero si tú lo crees bueno sigue creyendo mire la mentira que puede tratar un hermano transformarla en 30 o 40 años la sombra pero recuerde la verdad siempre va a prevalecer amén porque la verdad saca todo a mentira amén puede ser que todo creyente que está aquí esta tarde nunca se esconda de lo que es amén si ese creyente le gusta tomar y que ha votado mejor diga yo soy borracho sigo creyendo pero que la gente lo conozca que es borracho si la otra persona es margenia no diga no diga yo soy margenio hay cosas que no me gustan me enojo estoy creyendo que Dios va a cambiar mi margenio pero quien dice lo que lo que quien dice que le gusta hablar más del hermano no no nos manufacturamos nos escondemos y nos vemos que esos espíritus están en nosotros y Dios ha venido a sacar todo demonio llámese adulterio llámese fornicación llámese robo amén 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 y es por eso que yo muchas veces aquí ustedes me escuchan predicar si usted engañó a un niño lo pervertió un niño usted debe ir y confesarle a ese niño y restaurar a ese niño porque le causó un complejo amén y si tiene papá y mamá vivo ir a decirle a ese papá y a esa mamá que usted fue abusador de ese niño y le causó daño pero mucho entonces ¿quiere usted una obra perfecta? una obra perfecta es sacar todo lo viejo y que entre lo nuevo amén no se puede echar vino nuevo en cueros viejos porque el vino nuevo va a reventar al viejo amén cuando hemos hecho vino nosotros lo hemos embotellado y a veces lo hemos cargado más de la cuenta ¡guau! tremendas bombas que se sienten y una vez tenía una botella guardada detrás del refrigerador y salió la bomba ¡vum! ¡vum! vino nuevo no soportó cuero viejo quiero que me entiendan Dios dijo no se puede echar vino nuevo en cuero viejo tú no puedes echar esta palabra en este cuero manufacturado Dios tiene que cambiarlo el manufacturado se va a esconder ministros a veces afirman ser siervos de Cristo y cuando la palabra es completamente identificada para ser identificada para ese día o vindicada para ese día que si es el mensaje de la hora y ellos se venderán ahí por popularidad se venderán porque no van a predicar el pecado porque hay pecado en ellos mismos ¿cuándo dicen amén? a su denominación exactamente como lo hizo Judas entregó a Jesús a los fariseos y seduceos ese espíritu no muere así que eso está entre los creyentes los creyentes manufacturados y los incrédulos ¿ven? eso exactamente llegó allí y vendió a Judas por 30 piezas de plata y muchos hombres lo harían hoy por un vale de comida por 100 dólares extra a la semana correcto niegan al Dios que está en medio de ellos que compró la vida de ellos y con la palabra completa y ellos dirán oh esos días los milagros ya pasaron oh Dios no necesita tal cosa como esa hoy ¿ven? oh yo creo en Jesucristo el Hijo de Dios Ave María Madre de Dios bendita tú entre las mujeres todas esas otras cosas que ellos dicen y algunos de ellos dijeron yo creo en el creedro de los apóstoles yo creo en Dios el Padre Todopoderoso creador de los cielos de la tierra yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y todas esas cosas dígame cuando un apóstol alguna vez tuvo un credo como ese si los apóstoles tuvieran un credo un credo está escrito en esos 2.38 arrepentido y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Amén Amén si hubiera habido algún credo concerniente a ellos pues ellos no tenían ningún credo era la palabra eso es verdad y todavía permanece igual esa es la receta para la cura de la enfermedad del pecado Amén y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados ven y recibiréis el don el don del Espíritu Santo pero ellos se venden como Judas ese es el creyente manufacturado algunos de ellos son personas altamente talentosas y este creyente manufacturado observa en este tipo ese es el es el tipo astuto este pequeño individuo que llena que se llena pronto y se levanta de un salto y sale corriendo con cada frasecita que a él no le gusta no le presten atención a él él solo es un incrédulo para comenzar pero cuando ven a este tipo un creyente manufacturado que se queda así ven ese es el juda ese es él como de los grandes talentos voy a mencionar nombre aquí lo cual realmente no debería hacerlo pero lo voy a mencionar de todos modos para que ustedes lo sepan como Elvis Presley Red Foley Ernie Ford Pat Bone Elvis Presley un pentecostal Pat Bone uno de los de la iglesia de Cristo Red Foley y un diácono de la iglesia de Cristo y creo que Ernie Ford es un metodista y todas estas personas con estos grandes con esos talentos inteligentes saliendo a la televisión y la gente diciendo bueno no son religiosos ellos cantan cantos eso no quiere decir nada si señor engañando al mundo que obtienen ellos de eso Judas obtuvo 30 piezas de plata Elvis una flota de Cadre y 100 o 200 o 150 mil millones de dólares o un millón de dólares por disco y cosas Pat Bone y el resto de ellos no importa a que iglesia pertenecen y todo es hipocresía es una creencia manufacturada es una apariencia pues sus vidas prueban que eso no está correcto correcto entonces hay aquellos con talentos que son grandes organizadores sabiduría mundana ellos predican el evangelio afirman a ser hombres inteligentes intelectuales escuchan un hombre que ha sido instruido en ese campo él no es un predicador él es un conferencista ese es el problema hoy tenemos conferencistas Jesús Jesús nunca dijo vayan y ser instruidos para hacer esto él dijo ir y predicar el evangelio y estas señales seguirán estas señales seguirán a la predicación ven eso no es aprender para ser un conferencista que se pueda poner de pie y solo o insertar estas cosas floridas en ellos que lo hace sentirse como si estuvieran sentados ahí mismo en la presencia de un arcángel eso no es que tendrán apariencia de piedad ven ustedes ese es un conferencista no el Espíritu Santo en acción algún hombrecito que no sabía su ABC pudiera venir con el poder de la fe con la palabra y hacer que el Espíritu haga cosas que ese hombre no sabe nada al respecto y lo niegan ven ahí lo tienen grandes personas sí señor entonces ellos son organizadores ellos son prósperos exitosos inteligentes en la sabiduría del mundo exactamente lo que Satanás le hizo a Eva esa mujercita indefensa él vino directamente a ella y trató de venderle la idea que ella sería más sabia que lo que era y eso es lo que ella anda buscando en lugar de quedarse exactamente con lo que la palabra dice él él le quería vender la idea de que ella sería más sabia y ella compró su producto y todavía hacen lo mismo hoy la sabiduría de este mundo es incesante para Dios para con Dios sí señor no señor oh qué cosa exactamente lo mismo por lo cual se vendieron los fariseos hicieron ven con la sabiduría de ellos que ellos conocían pero niegan la plenitud de la palabra de Dios cuando ha sido propiamente probado y ha sido vindicado a ellos ellos todavía tratan de encontrar algo piensan que es un un truco ellos no están convencidos en su mente ellos no lo pueden creer uno le puede decir algo y vuelven a lo mismo uno le puede decir algo y vuelven a lo mismo y yo solo y uno no puede hacer que penetre ven ustedes y observenlo ellos están ellos están observando el momento solo una excusa eso es todo lo que ellos quieren eso es lo que si no hubieran sido por la gracia de Dios todas mis excusas hubieran sido expuestas si tuviera alguna ven es la gracia de Dios porque no hay ninguna excusa en la palabra de Dios solo es solo el evangelio recto siempre he dicho cualquiera si me ven enseñando o haciendo algo que no esté exactamente con la palabra de Dios venga a decirme aquí está lo que cubre las excusas que están tratando de encontrar solo pongan sus ojos en eso y ustedes no verán ninguna excusa porque no hay excusa recuerden ahora Judas pensó que encontró una ese hombre pensó que encontró una muchas veces ellos piensan que ellos la encuentran pero se prueba que no es así esos son los creyentes manufacturados hipócritas ellos están el 95% con la palabra también lo estaba Eva excepto 99% y 9% pero fue la décima la que causó toda la muerte y pesar eso es lo que condena a la organización y demás porque ellos no toman toda la palabra de Dios esos son los creyentes manufacturados nos damos cuenta de que siempre ha sido así pero niegan la verdadera palabra vindicada estos siempre están en cada generación lo encontramos mientras van a la par y son también muy peligrosos ahora estoy a punto de terminar ahora mismo porque ya he tomado otra media hora Jesús nos damos cuenta de que Él nos ha advertido contra contra estos últimos días esos tipos de personas que ellos serían tan semejantes a la cosa real que ellos absolutamente engañarían engañarían aún a los escogidos ¿qué es eso? esos son los judas la gente que llega hasta cierto punto miren ellos ellos aún pueden llorar gritar afirmar que echan fuera demonio y todo y luego retroceden y niegan la palabra exactamente ellos tienen apariencia de piedad ellos ellos casi miren a dónde llegó judas el espíritu de judas escaló en el evangelio hasta llegar al lugar del pentecostés pero cuando llegó el tiempo para su bautismo en el nombre de jesucristo y esas otras cosas que van junto con el bautismo del espíritu santo se fue él mostró sus colores y ese espíritu santo puede vivir en esa denominación hasta que llega a esa verdad luego retrocede como el espíritu que está sobre ellos que fue el precursor de la venida de ellos al igual que Juan que fue el precursor de la venida de Jesús ahora ustedes dicen Jesús Jesús dijo que serían tan semejantes he sabido aquí en la iglesia que algunos hermanos que tienen diabetes a veces no salen a tiempo a comerse su alimento y han tenido ciertas depresiones si el médico le dijo que cada 3 horas día de comerse algo salga amén no cause trastorno a menos que Dios le haya hablado que lo sanó amén Dios le bendiga yo lo hago porque tengo deseo seguir hermano amén y si alguien tiene ese demonio tiene que reconocer que está y creer que Dios lo hace el libro pero mientras no sea libre tiene que tomarse amén ahora los escogidos ese es el tipo que ha tenido su nombre en el libro desde la fundación de la vida que cree o la fundación del mundo que cree toda la palabra de vida esos son los escogidos ahora observen a esta gente ahora digo esto con reverencia y respeto y respeto con amor piadoso si no si no lo hago yo soy yo yo mismo necesito un llamado al altar fíjense Jesús dijo que ellos engañarían aún a los escogidos ahora eso no serían metodistas eso no serían bautistas no son porque ellos son incrédulos para comenzar pero es la organización de los pentecostales que entró en esa denominación trazaron sus líneas sin la palabra y trazaron una línea y edificaron su propia su propia organización y dejaron fuera la palabra ellos se engañarían a uno de los escogidos tan perfecta tan perfecta semejante dicen ellos lloran ellos gritan ellos saltan ellos afirman tener el servicio de sanidad también Judas y también el resto de ellos cuando ellos salieron regresaron regocijándose y todo y aún tenían su nombre su nombre escrito en el libro de Gabriel Cordero pero recuerden la novia no aparece en ese grupo ella se va en el rapto amén en el juicio que el juez se sentó y los libros fueron abiertos los malos y otro libro el cual es el libro de la vida fue abierto y allí estaba la novia para juzgarlo ven ven otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida esos son las ovejas de un lado y las cabras en el otro ven y la gente que murió allá en el pasado que nunca tuvo la oportunidad ellos serán los que serán separados pero ahora fíjense engañarían aún a los escogidos observen a ese grupo ese 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 grupo que simplemente sigue a la par si hermano aleluya si gloria a Dios y allí en su corazón uno ve para qué lo están utilizando a uno lo invitan a la iglesia para qué para traer multitudes para sacar todo el dinero que ellos puedan creen que no sé eso puede que no crean que lo sé pero lo sé amén Jesús sabía desde el principio quien era el engañador ven ven pero que hizo él él solo se esperó hasta ese momento eso es lo que siempre debemos hacer esperarnos hasta ese momento no se adelanten por sí mismos esperen hasta ese momento teniendo apariencia y siguen a la par con uno es ese grupo engañador tengan cuidado con ese engañador ese grupo ahí no no él no el creyente no el incrédulo sino ese creyente manufacturado oh qué cosa qué está haciendo ello solo engañando hasta que creen que pueden hallar algo quitándole todo sentado que puedan la gente ven y luego acumulándolo en esas enormes organizaciones que son absolutamente contrarias y ellos lo saben ven ellos lo saben no importa lo que uno diga ellos siempre advierten a su gente antes que uno venga no escuchen eso un hombre con la audiencia de pararse de pararse ya en Ohio precisamente cuando la hermana Keith fue sanada fue allí a la plataforma y dijo ahora el hermano Branhan es un profeta no cabe duda en lo absoluto cuando está bajo la unción pero ahora dijo cuando la unción no está sobre él dijo no vayan a creer su enseñanza porque está errada y él no sabía que sentado en mi cuarto el señor me lo reveló y yo bajé allí muchos de ustedes estaban allí yo dije ¿por qué un hombre diría algo así cuando la palabra ahora ven yo nunca dije que era un profeta él lo dijo y el profeta la palabra profeta significa evidente el antiguo testamento ahora la versión en inglés de un profeta significa un predicador pero el vidente del antiguo testamento era un hombre que tenía la interpretación divina de la palabra y era aprobado por la palabra viniendo a él y previniéndola eso fue lo que y un hombre diciendo que un hombre es un profeta y luego decir que su enseñanza está errada es como dicen algunos de 63 la enseñanza está correcta pero atrás tiene muchas fallas bueno ¿qué vamos a creer? amén amén ¿sabes las fallas que hay para atrás? ¿sabes cuáles son las fallas? las fallas que el profeta fue sincero y él dijo lo tomé de este pecador lo tomé de este no está diciendo que Dios se lo reveló está diciendo de a dónde lo tomó y claro si usted no tiene el Espíritu Santo va a decir se equivocó pero no se equivocó está diciendo de a dónde lo tomó él fue sincero y cuando él va a abrir el primer sello él dice yo tenía de este pecador de este de este y eso no lo quería aplicar el primer sello pero ahora Dios bajó y me dijo esto esto él está diciendo verdad el poeta dijo esto él lo tomó este pecador dijo él está tomando de los grandes nuditos pero él nunca se equivocó porque él dijo verdad y él fue sincero amén oh Dios nos ayude amén y un hombre diciendo que un hombre es un profeta y luego decir que su enseñanza está errada como no puede ser no pueden haber dos en su corazón si esa no es una treta para sacar dinero que es la hora está cerca cuando eso saldrá a la escena sí pero ese es el tipo que ese creyente manufacturado que le da le da palmaditas en la espalda lo llama hermano igual que juda pero recuerden él sabía desde el principio él todavía sabe sí señor recuerden todos estos todos estos escuchando esta cinta también eso es correcto ustedes están en una de esas clases eso es exactamente correcto ahora vamos a terminar toda persona que esté aquí presente toda persona que escuche esta cinta y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo estas cintas seguirán viviendo eso es correcto ven y ustedes están en una de estas clases ustedes tienen que estar en una de ellas es exactamente ustedes no pueden evadir ustedes están en una de estas clases ahora que identifíquense con un personaje bíblico que creyó donde creyeron en la palabra cuando fue vindicada como lo probé esta noche que fue una palabra vindicada siempre siempre contraria a la creencia popular si hubieran vivido los días de Noé ahora solo permítame preguntarle en en qué lado hubieran estado en qué lado de la iglesia o al lado de Noé el profeta ven si hubieran vivido los días de Moisés hubieran creído el mensaje de Moisés después que había sido probado y vindicado por Dios pero si hubieran ido con Corelli y Datán y ellos dicho tú no eres el único hombre santo otras personas pueden hacer estas cosas que tú haces también ven ustedes tenían que hacer uno de ellos y no lo son esta noche o hubieran estado con Daniel o con la iglesia que estaba allá en la fiesta de Nabucodosor que estaban teniendo ven hubiera estado afuera hubiera estado allí en la fiesta en la fiesta ruidosa la gran cosa que estaban teniendo hubiera estado con Elías ese hombre parado solo llamado un viejo loco un hombre que perdió su mente que estaba allí en la cima de un monte y su cabeza brillándole por el sol con una bala traducida en su mano la sabe alimentándole ajá algún loco hubiera estado con los sacerdotes y todo aquello con con Isabel y el resto de esas mujeres vestidas modernamente y Elías parado allí rependiéndolas tan fuerte como podía ¿a qué lado hubieran ustedes llevado a su esposa? solo piensen solo reflejense a sí mismos esta noche en los días de Jesús hubieran estado con este jovencito que no tenía ninguna credencial que no tenía ninguna afliación denominacional ellos dijeron ¿de qué escuela viniste? nosotros no te tenemos aquí en nuestro registro ¿cómo obtiene esta sabiduría? ¿cómo aprendiste si no te enseñamos estas cosas? ¿de qué escuela saliste? ¿eres metodista? ¿prevestiriano bautista? él no era nada de eso eso es correcto él era la palabra así exactamente hermano hubieran tomado el lado de los fariseos de la creencia moderna del humilde sacerdote anciano que parecía ser tan bueno y amable y de la organización que perteneció firme desde el concilio de Nicea o desde que Lutero lo organizó o en qué grupo hubieran estado ustedes hubieran estado o con qué grupo hubieran estado si hubieran parado si se hubieran parado con la palabra cuando la vieron indicada y probada a ustedes de que era el mensaje del día hubieran tomado la postura de la iglesia ahora solo reflejense a sí mismos esta noche hubieran estado con los apóstoles cuando vinieron a Jesús y todas esas cosas misteriosas cuando él los él él les atacó duro a esos predicadores y dijo ustedes son un nío de víboras esos honestos predicadores ancianos estudiaban esa palabra dijo ustedes no son más que una cueva de ladrones y ustedes y ustedes están llenos de huesos de hombres muertos ustedes no son más que un sepulcro blanqueado generación de víboras se hubieran puesto al lado de un hombre impulsivo así que se paraba allí y arrepentía y acometía dijo ¿quién me puede acusar de pecado si no hago lo que el padre dijo? amén ellos dijeron no escuchen ese hombre tiene un espíritu malo en él él está loco él está fuera de sí él tiene él tiene un espíritu del diablo en él ven ahora como él hace eso él ese es un espíritu de adivino en él él dice que es él su madre lo tuvo antes que ella y su esposo estuvieron casados ven de qué escuela salió ni siquiera tenemos un registro de que él haya asistido a la escuela primaria y aún así cuando él tenía 12 años él asombró y confundió los sacerdotes con la palabra de Dios ven de qué escuela salió él de la escuela de lo alto ven cuando cuando vienes al hijo del hombre subiendo al lugar de donde vino ven esa fue su escuela o se hubieran parado con los apóstoles con un hombre así cuando el resto vino o realmente se hubieran ido con los 70 y dicho bueno regresemos a nuestras iglesias si esa es la manera en que tú vas a enseñar diciendo que tú el hijo del hombre cuando después de todo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? un hombre como yo yo comí contigo tratando de decir que tú eres algo te he observado he visto tu debilidad te he visto llorar te he visto hacer eso esto aquello te he visto ir al desierto con nosotros y todo lo demás así y tú solo eres un hombre y dices que descendiste del cielo eso es demasiado para mí se hubieran ido con ellos o se hubieran ido con los 70 o hubieran seguido caminando con los apóstoles y Cristo cuando San Martín trató de quedarse con el bautismo en el nombre de Jesucristo en la iglesia cuando aún trató de aferrarse a la señal y maravilla además y la iglesia católica condenó al hombre y ni siquiera lo quiso reconocer el absoluto y lo echó afuera hubiera tomado su lugar con el credo católico o se hubiera parado con San Martín cuando él rehusó colocar todos esos tipos de imágenes de gente muerta y adorarla y adorar esas imágenes y demás cuando él rehusó los dogmas que fueron añadidos él dijo que palabra que la palabra sea la verdad y Dios y Dios lo vindicó con grandes señales y maravillas y lo que pedijo sucedió y todo lo que él hizo él anduvo en el espíritu de Dios y lo probó y ni uno de ellos ni uno de esos sacerdotes o nadie más pudo hacer algo con respecto si hubieran puesto a su lado o ido con San Martín o si hubieran ido con el credo católico ahora la palabra ahora la palabra de Dios o los dogmas eclesiásticos están delante de ustedes pueden aceptar pueden tomar aceptar que los dogmas eclesiásticos o toman lo que la palabra dice recuerden en todas las edades ha sido en contra como es ahora mismo siempre hay un creyente siempre hay una creencia popular entre la gente y siempre ha sido solo un poco contrario a la palabra verdadera recuerden nunca ha sido simplemente una completa negación de ella o no el anticristo no niega la palabra ciertamente que no él dice que la cree pero simplemente no toda ella de la manera que está escrita aquí ven ven Satanás le dijo a Eva Eva creyó todo excepto esa porcioncita que él le dijo simplemente la toman todo todo excepto una porcioncita pudiera ser pudiera ser ir al bautisterio pudiera ser algo más que ustedes que tienen que tomar toda porcioncita tal como está aquí ven tal como dice aquí pudiera motivar que vuelvan a hacer alguna primera obra pero es exactamente lo que la palabra dice este ha sido el truco de Satanás después que se la jugó primero a Eva solo de creer una porcioncita de la palabra amén y siempre separa a estas tres clases de personas la palabra separa a estas personas en cada edad ha sido de esa manera y cada edad que alguna vez ha habido ha sido de esa manera cuando Dios envió algo a la escena y claramente lo identifica su palabra por eso algún hermano aquí en la iglesia le he dicho yo a los hermanos cuando un hermano una cosa no la cree usted apartese porque parte por una cosa y después después va acumulando acumulando usted ya no lo va a sacarlo el creyente siempre va a creer la palabra el diablo mete una una cosita pequeña y va 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 puede ser que cuando nuestro hermano McDonald me despedí yo de él hablamos una vez y no me hablaba más luego me pedí mi mano fierro y nada más ¿por qué? yo creo lo que dice la palabra y cuando el diablo se mete en una cosa él dice una otra 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 pero el creyente siempre se va a quedar con la palabra usted usted sabe que la palabra es verdadera y sabe lo que Dios dijo es verdadero pero conozca al diablo siempre se mete en una cosita que Dios no ayude que Dios no dé gracia conozca al diablo en su hermano y conozca el Espíritu Santo en su hermano es todo la palabra es la que nos va a dar discernimiento ahora estamos leyendo esto de tres clases creyentes porque tenemos que identificarnos amén llegó un momento determinado el año 86 87 85 que tuvimos que nosotros pararnos de un lado mientras que todo el otro grupo creía en el hermano Coleman que traía la revelación de todo y que todos estaban muertos y estuve en Bolivia y entre un hermano solapado hermano hablando y luego se fue entonces si siete truenos unen la novia por qué separaban la novia muchos tuvimos que apartarnos y quedarnos ve hoy día en qué cayó el hermano en profecías falsas en enseñanzas falsas porque una cosa va llevando a otra lo primero que se decía que si no se iba a Nueva York todo demás estaba mal aquí en Chile tenía mi amigo Rodolfo y si no íbamos hasta el Caguano mi hermano estábamos todos fuera pero muchos nos quedamos y seguimos adelante nos estamos siguiendo dogma usted tiene que saber lo que está creyendo el hermano el hermano se creyó que era el apóstol de Chile y que si no íbamos donde él estábamos mal lo dejamos de lado nosotros nos estamos siguiendo hombre estamos siguiendo la palabra y usted tiene que estar bien posesionado que es lo que usted va a seguir el manufacturado siempre va a tratar de engañarlo de seducirlo de cautivarlo amén pero usted tiene que tener revelación en su vida para saber que es lo que está creyendo amén oh Dios le ayude nosotros hemos pasado por muchas pero sigamos adelante amén estamos siguiendo la palabra amén y la palabra es verdadera la palabra es real la palabra nunca usted o a mí nos va a dejar la palabra nunca va a permitir que sigamos a un hombre mire cuánta gente siguió a William Soto murió ahora y según ellos era el Mesías para Israel pero ¿de dónde está? los tuvimos gente de nosotros mismos y ¿dónde están? oh que Dios me ayude tuve otro año atrás aquí Santiago Castillo también andaba con otra línea hermano quiero que me entiendan ustedes estamos aquí para quedarnos del lado de la palabra amén que Dios nos guíe que Dios nos dé el Espíritu Santo porque si yo mañana me aparto de la palabra ustedes son libres de buscarse un lugar para que les pediquen la palabra no tienen ninguna obligación de seguir un dogma o seguir a un hombre porque no estamos siguiendo a hombre estamos siguiendo la palabra y en la palabra no hay hombre tiene que ser el Espíritu Santo en el hombre pero hay mucha gente siguiendo al hombre con el Espíritu Santo entonces dice hermano en un mensaje el hombre nos ayudó a hacerse un lado para que él trabaje y creo que queremos nosotros que trabaje en el Espíritu Santo ¿me entienden? esa es la clave si usted levanta las manos ¿me entienden? no puede estar obligando al hermano al lado que levante las manos Dios lo ayude si usted dice amén bueno hermano dígame hermano no estamos para manufacturar estamos que nazca amén ¿lo creen o no creen? le damos gloria pero habrá muchos Espíritus en este día que tratarán de engañarlo pero a la novia no la van a engañar amén amén la novia tiene algo muy especial tiene a Dios en su corazón ni yo lo puedo engañar a usted mi hermano ni usted me puede engañar a mí si tenemos el Espíritu contrario nos vamos a engañar pero con el Espíritu Santo no nos vamos a engañar tiene que haber verdad así que Dios les bendiga Dios les ayude podemos seguir un rato más pero sería una media una media más amén amén pero recuerde mi hermano si no lo ha entendido bien aquí que no hemos estado leyéndolo ahí arriba están están cintas están cd se lo pueden grabar y y puede escucharlo si tiene un pendrive se lo pasa a los hermanos que lo graben amén 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 y si no tiene par cd dice los hermanos que lo pongan a mi cuenta yo lo pago pero por todo que la palabra siga amén amén no queremos que esta palabra se detenga porque esta palabra es verdadera amén y esta palabra ha venido a desvicar mi vida espiritual ha venido a sacar mi mugre amén y ha venido a sacar el pecado que antes nunca lo pude vencer y ahora la palabra ha vencido usted se da cuenta que no es usted el vencedor se da cuenta que la palabra ha vencido amén entonces le da gracia le da honra y gloria porque dice sin mi nada podéis hacer o separado de mi nada podéis hacer así que si hay algo que nosotros nos podemos panagorear en esta hora es decir que Dios nos está cambiando amén Dios me está sacando la mentira Dios me está sacando el engaño Dios me está sacando los mujeriegos o Dios me está sacando los vicios pero este es un Dios real y verdadero es un Dios que no está muerto él está vivo mi hermano amén no es un Dios que anda que anda jugando con usted conmigo él dice algo y lo cumple entonces que todo creyente que a veces ha fallado y ha errado debe llorar dice hermano Branham primero este creyente lo confiesa este creyente lo reconoce luego va donde la persona y luego va Dios dice y va a llorar hasta que Dios se vacía amén hasta que Dios traiga una rellenura amén y se vacía en su vida esto reba el mensaje dice hasta que Dios traiga una rellenura amén así que Dios le ayude amén vamos a orar juntos te doy gracias señor quizás no he leído muy bien esta mañana señor pero que si te doy gracias porque este dolor de ojo se pasó señor tú eres el gran sanador señor estamos contentos señor de poder tomar la palabra profética esta palabra que nunca nos ha fallado esta palabra que es real es hermosa señor señor te damos gracias porque tú nos has ayudado señor nos has permitido permanecer creyendo toda tu palabra señor te damos gracias yo sé señor que hay hermanos y hermanas señor que están peleando la buena batalla quizás en su vida en su quehacer señor como un día mi hermana Anita me conversaba como fue su vida de joven de trabajado de donde trabajaba y todo y las cosas por las cuales ella pasó señor tú eres el único dios que puede bajar ahí y darle una seguridad que todo ha sido borrado que todo ha sido limpiado que todo ha sido aparejado porque no importa lo que fuimos lo que importa lo que tú estás haciendo lo que importa es que ya nos apartamos la palabra trajo esa separación o la palabra ya no permitió más que siguiéramos fallando no permitió que más siguiéramos pecando la palabra empezó a tomar el primado y te doy gracias porque tu palabra está tomando el primado sé tú el primero padre dele gracias mi hermano dele la gloria dígale señor sé tú el primero en mi vida sé tú el primero en mi corazón sé tú el primero en mis pensamientos sé tú el primero en mi caminar no permita que nunca más estas cosas del pasado vuelvan señor pero quizás puedan venir al pensamiento pueden venir al razonamiento pero ya no lo estamos haciendo señor te damos gracias porque de ya nos sacaste padre te adoramos señor te bendecimos y te damos las gracias porque hoy día no es por porque querer ser mejor que otros señor tú eres que está caminando dentro de nosotros señor y nos estás aparejando para este día maravilloso en que tú vas a reflejar toda tu palabra toda tu palabra tú la vas a mitigar la padre tú la vas a la gente va a poder observar en esta clase de creyente que tú vives y que tú estás muerto aleluya gracias 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 señor jesús te amamos señor te bendecimos los hermanos que estamos con alguna enfermedad en nuestro cuerpo algunos hermanos que tenemos algunos aguijones del diablo en nuestro cuerpo sabemos que un día tú lo vas a sacar todo padre no vas a permitir ninguna clase de aguijón padre porque tú dijiste en mi nombre ya hay fuera demonios y toda enfermedad es un demonio sácalo de nosotros padre ayúdenos señor y aunque pablo pudo orar y señor le había dejado un demonio para atormentarlo para que se acordara de aonde Dios lo había sacado y el señor le dijo bástate de mi gracia que si algún hermano hay algo que lo moleste y sabe lo está haciéndolo pero siga molestándole siga creyendo que Dios lo ha dejado para sacarle quizás paciencia para sacarle perseverancia para sacarle dulzura oh esa dulzura que solamente tú la puedes darla oh aleluya oh señor jesús saca todo lo hipócrita de mi señor saca todo lo que estorba para que tu presencia divina nos selle en cuerpo alma y espíritu adórele 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 mi hermano mi hermana que aquella fe padre que fue dada a los santos eso nada tengo padre absolutamente nada padre oh tú tienes la prevenencia como dijo su siervo riegue 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 que esa agua viva corra y limpie riegue 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 con un amén con un gloria a Dios riegue esa palabra mi hermano y toda piedra que está estorbando para que el agua corra saquela de lado saque su mente saque su cuerpo saquemos nuestras dudas y dejemos que la palabra corra 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 aleluya 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 así sea padre adórele 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 mi hermano aleluya no pierda su oportunidad esta mañana padre no la pierda mi hermano mi hermana aleluya adórele ¡Gloria, Madre! ¡Gloria, Madre! ¡Gloria, Madre! ¡Gloria! ¡Gloria, Madre! ¡Gloria! 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 Gracias. 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 Aleluya. Oh. Amén. Gloria. Tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Cantemos mientras sigamos adorando, mi hermano. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Tu bendita promesa que es aquí. Que ya sea de mi amor. Gracias, Señor. Nos sometemos a tu promesa. Aleluya, Madre. Hijo del Padre, Madre. Hijo del Padre. Aleluya. 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 Siempre vuelo. Hijo del Padre. Hijo del Padre. Hijo del Padre, Madre. Hijo del Padre. Hijo del Padre. Hijo del Padre. en el alma del alonso si me pruebo de su riesgo en mi alma sé Señor como el árbol haré así se viera si no cambias a ti no cambiarás en la paz si un niño no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar todo el árbol no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar y no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar no que liquidificar no que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar no tienes nada que liquidificar letras hay algún hermano que desea que oremos pasen a la verdad se quedan paraditos hay no hermano no se isque queden separados hermano había más de uno que no vamos a hablar tómese de las manos si puede hermanos ah 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 pero ahora por hermanos señor jesús tu ha puesto mi corazón esta mañana de llorar por mis hermanos ellos están buscando algo sobrenatural a su corazón y tu palabra ha bajado esta mañana Señor que el creyente ama tu palabra no la cuestiona Señor sino que cree tu palabra y mi hermano en confianza Señor han pasado aquí adelante deseando que tu les des una experiencia más allá de oír tu palabra más allá de leerla que seas tu mismo Señor y estamos creyendo que tu siempre no nos vas a dejar a media mi hermano tomado de la mano todo como un creyente de tu palabra como un creyente de tu Espíritu Santo que tú nunca me has desamparado yo te ruego Señor todos mis hermanos que están aquí tomados de la mano y al colocar las manos sobre mi hermano en presencia de todos ellos deseo que tu Espíritu Santo les dé una experiencia natural para perseverar para caminar para creer Señor que nunca más hayan dudas Señor desciende a sus corazones ahora mismo Padre en el nombre del Señor Jesucristo reclamamos sanidad de su alma sanidad que solamente tú la puedes dar la Padre y ellos están creyendo en esta hora están creyendo Señor que el que comenzó la buena obra perfeccionará Señor yo también estoy creyendo lo mismo Padre creyendo que para ti no hay nada no hay nada Señor tú nos has llevado de experiencia en experiencia Padre tú dale una experiencia a ellos que tú los perdonaste que tú borraste todos los pecados Señor que tú los limpiaste Padre oh Señor ven por la escena Padre que ellos se sientan libres esta mañana libre Señor libre Señor oh desciende Señor a sus vidas Padre a sus corazones Señor los hermanos con las manos hacia acá mi hermano los hermanos de la congregación mis hermanos que están tomando el uno del otro a sus vidas Padre a sus vidas Padre a sus vidas Padre a sus vidas Padre Señor te amamos te bendecimos y primeramente te damos gracias porque ellos están a luz hasta el día de hoy y están creyendo tú no los vas a dejar a media aleluya crea crea con todo su corazón mi hermano mi hermana este no es obra de hombre obra de él mi hermano él me dijo que orara por usted amén así que aquí estamos Señor muchas gracias Señor amén Padre Celestial mi hermana se ha tomado toda la mano y ya viene creyendo ante tu presencia que tú nunca nos has dejado Padre tú nunca nos has desamparado y viene creyendo que pero te no hay nada imposible te ruego que mi hermana que han venido y que han tenido este malestar en sus vidas tú las saques ahora mismo y que tu Espíritu Santo sos ser primado Padre tome la preeminencia en sus corazones en sus vidas y que ellas te den la gloria te den la honra te den la alabanza aleluya y puedan pararse por este Dios vivo por este Dios real y verdadero oh este Dios que nunca nos ha dejado y llénala con tu Espíritu Santo como estas mujeres en la Biblia que fueron llenas de tu Espíritu Santo como Tabita y Toa y servían a la mesa del Señor traían de sus bienes Padre sea estudiando a mi hermana Padre ayudándolas para que tu Espíritu Santo sea bajando y nunca más no haya nada que la estorbe nunca más haya nada que la moleste sino que manténgase siendo creyendo 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 que el que comenzó la buena obra él la va a perfeccionar creyendo en este Dios real y verdadero que él no lo llamó para que siquiera hemos confundido él lo llamó para ser creyentes te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre amén amén dele gracia dele la gracia dele la gloria dele la alabanza amén amén oh alábele 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 eres digno de toda la alabanza eres digno de la gloria dele gracia mi hermano amén dele gracia alabado sea tu nombre aleluya él no está muerto él está vivo aleluya gracias señor gracias padre alabado sea tu nombre aleluya 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 amén 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 si podemos cantar él está aquí mi hermano amén no hermano él está aquí mi hermano él está aquí mi hermano oh gloria 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 gracias amén gloria gloria a la gloria Está aquí, Padre, está aquí, Santo, Santo, su nombre bendeciré. Está aquí, escucha adentro, tu nombre amado está, está aquí, puedes borrarlo, nunca en mí. Todo será, está aquí, aleluya. Está aquí, Santo, Santo, su nombre bendeciré. Está aquí, escucha adentro, tu nombre amado está. Está aquí, puedes borrarlo, nunca en mí. Todo será, Él está aquí. Aleluya, está aquí, Aleluya, está aquí. Santo, Santo, su nombre bendeciré. Está aquí, escucha adentro, tu nombre llamada. Está aquí, escucha adentro, tu nombre amado está. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque vamos a salir preocupados, Señor, que nos has permitido examinarnos esta mañana. Oh, Dios, y si hay cosas que faltan, Dios, ayúdanos este día, porque no queremos ser una gente religiosa, porque no queremos estar en la odisea. Sácanos de la odisea a la edad de tu espíritu, Señor. Así que en esta mañana, si hubiera algo negativo en nosotros, lo confesamos, Padre, quítalo, Señor. Pero estamos confiando que un día cuando no te buscábamos, tú bajaste al loba sal del pecado y me sacaste, Señor, para que fuéramos hijos. Dios, en la noche más oscura, en el día más oscuro, Señor. Entonces queremos, deseamos ser tus testigos, Señor, que tu gracia ha vencido. Señor, nosotros confesamos que solo nunca vamos a poder. Y a través de la historia de la iglesia ningún hombre ha podido solo. Señor, ha tenido que ser tu espíritu en el hombre. Necesitamos ese espíritu de la palabra. Señor, vence en nosotros. Vence mis razonamientos. Vence mi incredulidad este día. Hazme libre, Padre, que yo pueda creer tu palabra. Haznos creyente esta mañana, Señor, de toda tu palabra. Damos gracias, Padre. Bendícenos esta mañana. Bendice a nuestro ministro. Sé con él también. Cada día dándole más de tu gracia. Y a nosotros dándonos más oídos para lo que tu espíritu diga. De veras estamos muy contentos, Señor. Agradecidos. Agradecidos porque nada de esto lo merecemos. No hay nada que podamos hacer para pagarte, Señor. Todo es gracia. Todo es gracia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Que no podamos bastar de esa gracia. Amén. Señor, bendice a cada hermano. Amén. Que al salir esta puerta esta mañana. Amén. Podamos salir agradecidos. Amén. 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 por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos por nuestros vecinos Dios, misericordia Padre, y ayúdanos nosotros a que seamos aquel monseñor, que tu promesa sea real en nuestros corazones Dios mío, que más decir gracias muchas gracias gracias Padre de verdad gracias Señor gracias Señor nuevas son tus misericordias cada mañana Señor gracias porque un día te acordaste de nosotros yo no sabía quien eras Señor pero un día tu bajaste nos trajiste tu palabra perdónanos por no ser mejores Señor pero también ayúdanos a descansar que un día nos recogiste y tú hiciste una obra Señor y confiamos que no nos va a dejar a media confiamos que llegará el día que podemos decir cada uno ya no Cristo Cristo víveme esperamos que así sea Señor gracias por todo aquello ahora Señor despídenos en compañerismo con tu palabra que al salir de estas puertas podamos decir que bueno estuvo el culto que bueno esta mañana me siento bien esta mañana ayúdanos este día Señor así que bendícenos ahora ya retirarnos cuídanos haznos prudentes Señor que podamos ser testigos fieles en esta entre esta generación maligna perversa oh Dios porque ellos no detienen a ti y nosotros sí y no es porque lo merezcamos ha sido tu gracia tu predestinación así que en esta mañana gracias Padre y bendícenos ahora al salir oh Dios deseamos ser bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo Jesús Amén Gloria a Dios por ello me siento bien esta mañana me siento bien esta mañana se siente bien esta mañana ya es tarde ya pero no importa nos sentimos bien cantémoslo me siento bien me siento bien esta mañana me siento bien gracias a Dios de presenciar buenos hermanos que buscarán en tu contado a Dios vuelvo a decir venciéndome me siento bien me siento bien en el amor que es tan perfecto lo justo es cierto en ti soy tan feliz que es el lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi padre y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz que es el lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi padre que es el lavado que es el lavado y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz que es el lavado y buenas obras lo que sirve no hay nada bueno Pero has bajado En nuestro medio Solo los niños Se llamemos A grande encuentro Lo justo es cierto En ti, Señor Soy tan feliz Que he lavado en tu sangre Soy tan feliz Por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana Porque así lo quise Soy tan feliz 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 A los santos Que buscarán en su contado Dios Puedo decirte en su contado Dios Que siento bien Soy tan feliz 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 Por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana Por ser mi Padre que venció Porque así lo quise Y recordar esta mañana Y recordar esta mañana Porque así lo quise Y recordar esta mañana Y recordar esta mañana Y recordar esta mañana Y recordar esta mañana Porque así lo quise Soy Él, soy el gran feliz. Amén. 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 Con Cristo eres, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, yo soy grabado en tu sangre, soy tan feliz, 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 soy tan feliz Gracias. Gracias.